Al parecer es la nueva conquista del productor, por lo que las cosas con Angélica Rivera no habrían funcionado, aunque en octubre del 2019 te dimos a conocer en nuestra versión impresa que Angélica Rivera tras quedar libre y millonaria se había refugiado con José Alberto Castro pues renació el vínculo entre ambos, todo parece indicar que este 2020 todo cambió para ambos y es que un medio de comunicación dio a conocer que el productor de televisión ya estaría estrenando nueva conquista y hasta revelaron su identidad, se trata de nada menos que Mimi Morales quien apareció de la mano del güero Castro en público, incluso una cuenta de twitter le dio difusión al material en el que está el productor junto al aquapactriz